Si tienes una careta como esta pues Esa es la careta de la danza Para la danza los cocos se ponen esta careta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son ustedes? Bienvenido Kairi a la danza del pocho Para asegurarnos que tu video sea 100% informativo Te hemos traído hasta aquí Que lo disfrutes y diviertas mucho